Maximiliano Evangelisti que ya está con nosotros en nuestros estudios, así que saludarlo, darle las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias chicos, a ustedes también buenas noches, por suerte todo bien, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, iniciar un poco desde el principio, porque sabemos que tu confirmación como candidato fue casi ahí, sobre las fechas, pero bueno, porque entendemos que se trataba de llegar a alguna lista de unidad y contanos, bueno, por qué no se pudo lograr esa lista de unidad dentro de... Bien, son cuestiones por ahí particulares, internas, que van más allá de la perspectiva de uno. De hecho, yo mismo en su momento, cuando encaramos todo este proyecto, habíamos solicitado la apertura de diferentes agrupaciones de lo que corresponde hacer juntos por el cambio. Cuando empezó todo el trámite y la gestión correspondiente para la presentación de lista, en más de una oportunidad, tanto en la línea de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta, teniendo llegada a ambos lineamientos, pidieron ellos justamente que se lleve consiguientemente a la unidad por parte de la estructura general de Juntos por el Cambio. Si bien ellos atrás hoy derimen una interna política, la relación entre ambos es solamente por una cuestión de buscar al mejor precandidato, al mejor candidato para la general. Sin embargo, acá en Patagones no me correspondía a mí, de hecho eso se lo planteé arriba, no tengo ni el ego ni la soberbia para hacerlo. Creía que el máximo referente que tiene que llevar hoy un llamado a la unidad era la mayor figura que tenía Juntos en el Partido de Patagones, que era precisamente el actor intendente. En tres ocasiones le había pedido por diferentes medios el pedido de unidad correspondiente, porque me lo estaban pidiendo arriba. Por una cuestión de respeto accedí a comunicarme y demostré después que, bueno, si bien nunca hubo una tensión y nunca hubo el diálogo que pretendían ellos, le había dejado demostrado que no era una cuestión mía. Por lo tanto, termino llamando a la unidad y en ese momento estaba la gente de Libertad Avanza por el espacio del ESPER dentro de Juntos por el Cambio, los cuales accedieron a charlar y, bueno, hemos convenido justamente de cara a estas elecciones en ese momento justamente encarar todo este proyecto, que hoy es Patagones es ahora, un espacio totalmente integrador de vecinos dentro de la lista de Juntos por el Cambio. Bien. Y en tu caso, yendo a la elección con lista corta, si se va a encontrar en el cuarto oscuro, digamos. Exactamente. Vamos a tener la lista corta dentro de Juntos por el Cambio, se llama Línea HS. Hoy se puede identificar tranquilamente por la imagen de la boleta, la imagen del candidato. Esto tiene que ver justamente por estos desacuerdos y estos infortunios que tiene la política que hoy, de hecho, tratamos de cambiar y revertir desde este espacio y en algunos en común que hoy son opositores. Pero, bueno, la realidad es empezar a cambiar todo este tipo de cuestiones que no construyen a la política nuestra actual en regiones tan chicas como la nuestra. Bueno, la idea un poco es de charlar de las propuestas que llevarían adelante en el caso que lleguen a la intendencia allí del partido de Patagones y empezando por cuáles creen que son las principales problemáticas que tiene hoy en día el partido de Patagones y, bueno, cómo trabajarían para solucionarla. Sin duda. Está buenísimo que esto sea parte de los objetivos hoy de poder llegar como nexo a ustedes a informar a las personas acerca de nuestras propuestas. Hoy, si bien la prioritaria fue a partir de estos momentos políticos empezar a terminar con esas peleas innecesarias dentro de la política, cortar este tipo de brechas y buscarnos más como comunidad y unidad que es lo que buscamos a través del primer objetivo creando Patagones ahora, como le decía, la gente está cansada ya de eso. Entonces, tenemos por ahí un primer objetivo plenamente cumplido que es empezar a dialogar, a buscar el consenso, el diálogo, que es lo que al final de todo termina construyendo. De cara a una gestión, trabajamos fuertemente y creemos particularmente que hay cambios que son a corto, mediano y largo plazo. Algunos son más ambiciosos que otros, pero ninguno creo en total de las certezas que es imposible de realizar. Hoy recorriendo el partido de Patagones vemos un total desencanto en cuanto a las cuestiones de servicios públicos en su totalidad. Servicios esenciales como el agua y el gas principalmente son los que hoy vamos a andar, de hecho ya estamos trabajando, por más que no seamos gobierno, en dialogar con las empresas prestadoras en licitaciones a esos servicios, de ver qué posibilidades hay hoy de empezar a revertir estas situaciones, tanto en localidades como praderes que están a 150 kilómetros de la cabecera, como en situaciones en nuestra comuna cabecera del partido. Principalmente creo que va a ser un periodo y un objetivo largo, pero un proceso que se tiene que sí o sí iniciar y de una manera importantísima porque es un problema a largo plazo. Hoy nos encontramos que están tratando de darle soluciones a los problemas habitacionales, hay que reconocerlo, pero no se están teniendo en cuenta la proyección y la magnitud que puede implicar esto de llevar unas 800 o 800 más 400 traloteos o más de 1.200 familias a conectarse a los servicios hoy. Entonces ya tenemos problemas hoy, imagínense la situación que nos podemos encontrar. Pasan localidades como San Blas con el tema de gas, el tema del agua en las localidades del interior, el tema también, vuelvo a repetir, de los otros servicios en las localidades de praderes, lo tenemos en la cabecera. Entonces es un tema de alineamiento troncal que vamos a tratar de primera instancia y eso es su objetivo. El tema después del hospital, el tema de salud, es un tema troncal. Es un tema que sí o sí se necesita ver desde dónde comienza todo este proceso con exfuncionarios o funcionarios, llegado a la cuestión, a ser progresivo. Creo que hoy la provincialización del hospital es uno de los mecanismos más preferibles que tiene hoy para devolver la calidad de salud, la calidad de prestación a nuestra comunidad y sobre todo al plantel y a la planta de empleados que hoy tiene el municipio en esta área en particular. Así también como la búsqueda de insumos y la búsqueda de infraestructura para el área de salud. Hoy es primordial, es una queja habitual. Salud, no nos olvidemos, chicos, que integra un montón de problemáticas. No solamente es una cuestión particular, sino en cuanto a enfermedades físicas, sino también mentales. Entonces hay una cuestión muy relevante que hoy hay que empezar a tratar como urgente en estas dos problemáticas principales y como objetivos. Después sí tenemos objetivos más presentes o por ahí más cortos en el sentido de lograr, que tiene más que ver con la gestión de organización y gestión, reivindicar a aquellos empleados municipales que tienen las características para ocupar algún cargo de funcionarios, empezar a tratar la situación de los empleados, tanto en su perfeccionamiento como hoy por hoy en la adaptabilidad que tienen en sus áreas. Y este descontento que muchas veces nos encontramos y le ha dado una mala impronta en alguna situación al empleado municipal, que en mi persona, que lo he vivido, no todos tienen que estar en la misma bolsa. Respecto de obra pública, ¿cuáles son ustedes, creen, que deben ser las obras más necesarias hoy por hoy en el Partido de Patagones? Entonces, hace un rato nomás un vecino me decía, ¿cómo está la costanera con esta situación que se ha dado en algunos sectores en donde se está desmoronando prácticamente la costanera de Patagones, de Carpen de Patagones? Bueno, además de esta, que entendemos que se está trabajando desde la provincia conjuntamente con el municipio, ¿cuáles creen que deben ser las obras a ejecutar a futuro? Hoy el alineamiento que hablamos de servicios públicos va directamente relacionado a las principales obras que tienen que tratarse desde el área de obras públicas. Hoy es fundamental. El planteo del vecino es totalmente correcto. Creo que esto tiene también que ver mucho con el mantenimiento que nos ha logrado y nos ha mantenido en los periodos de gestiones anteriores. Es algo que debemos honrar. He tenido el gusto en su momento de ver la diferenciación que generó en una obra de gran magnitud que fue el Arroyo del Gato en la ciudad de La Plata donde, bueno, justamente tenía y estaba medianamente relacionada. Obviamente estamos hablando muy generalmente porque acá tenemos el río que el caudal es diferente, que la estructura en sí es diferente, pero es una obra de inmensa magnitud que hubo en el Arroyo del Gato en La Plata donde se canalizó toda una situación que era sanitariamente y estéticamente inviable. Hoy no lo podríamos tener. Hoy la costanera, tenemos una hermosa costanera donde creo que tenemos que andar en esfuerzos, en gestión y en buscar a aquellos profesionales como en este tipo de obra que están calificados totalmente para llevar adelante una obra de esta envergadura. No es una tarea fácil. Las situaciones del río, las mareas, las corrientes, tenemos uno de los ríos más caudalosos, son algo que hay que tratarlo y que específicamente son profesionales que pueden llevar un montón de tiempo, capaz que una o dos gestiones tratar de solucionar estos temas. Como obra, sin duda se puede hacer. Fue una obra que fue pensada de hace muchísimo tiempo y recién hoy, en estos años, después de tanto, empieza a ver su deterioro. Yo creo que, vuelvo a repetir, esto tiene que ver con parte de lo que nosotros tenemos del mantenimiento de la ciudad que no se tuvo en cuenta en su momento y hoy pasó lo que pasó. Hablando de servicios públicos, pensaba un poco en el tema del transporte, que muchas veces es motivo de dificultad para muchos vecinos y vecinas que utilizan el colectivo, que comunica también con el resto del partido. ¿Qué se tiene pensado en materia de transporte público? Hoy tenemos que las empresas de transporte público, no tenemos una gran oferente de empresas dedicadas al transporte público. Yo creo que principalmente es ver con qué nos encontramos estando en el lugar y ver de qué manera podemos, con la empresa, establecer ciertas prioridades para estas cuestiones. Justamente ayer estaba reunido con un vecino, un chico joven, por el tema de discapacidad. El chico es una persona menos válida visual, o sea, un chico ciego, que nos contaba la situación, nos juntamos en realidad por una cuestión de empezar un proyecto de ley por el tema de boletas, para que se empiecen a hacer las boletas desde el sistema Braille, desde ese tema. En conclusión sale el tema del transporte, de lo dificultoso que es para una persona con discapacidad a veces llegar hasta el lugar para tomarse un transporte en su recorrido, hasta donde lo lleva, y sobre todo cuando mucha gente hoy todavía no puede acceder a un vehículo, no tiene la posibilidad de tener un transporte particular. Y además nos vemos en la dificultad de ver que aquellos transportes no están hoy identificados como en otras localidades para generar el vehículo una situación de igualdad ante personas con discapacidad. Creo que es notable y eso lo hemos visto. No he visto vehículos con rampa a mitad de puerta. Creo que esas son las cuestiones que hoy tenemos que plantear prioritarias como el transporte. Hay gente en discapacidad que no puede hoy subirse a un colectivo. Estas mismas cuestiones me las plantea una persona en la misma situación. Y yo creo que hay que andar en esa circunstancia y ver, bueno, como prestadora de servicio, qué podemos trabajar en conjunto y facilitártela. Porque, ojo, también es una empresa que genera puestos de trabajo. Entonces se toca de diferentes aspectos. A veces uno ve como que la empresa me llega hasta acá, no me dificulta esto. Bueno, nosotros ahora, desde órgano de gestión, cómo podemos facilitar a la empresa ciertas condiciones para que sigan manteniendo puestos laborales y cómo a la vez, prestatariamente puede darle mejor calidad al servicio. Esa es una cuestión que es plenamente tratarlo con la empresa y sentarse a ver cómo están las cosas. El interior del partido, ¿cómo se fortalece? Para que no esté todo centralizado tanto en Carmen de Patagonia. Hace poco hubo una manifestación incluso de vecinos que reclamaban viviendas o lotes por lo menos para viviendas. Eso me tocó, me mandaron la información. De hecho, lo pude ver. Entiendo la situación de muchos de los vecinos. No son los únicos, no es un caso aislado. Creo que la comunidad a veces está cansada de ciertas circunstancias de gestoría en la cabecera, sobre todo en el interior. Y no tanto esto que decís vos de desarticular un poco de mandar allá. Si bien tenemos las delegaciones, creo que hoy uno de los puntos claves que vamos a plantear nosotros es darle la facilidad a cada localidad de que ellos mismos tengan la herramienta para elegir a sus propios delegados. Es hiper necesario hacerlo. Mi lista no está armada a dedo. Entonces, ¿por qué yo tengo que inculcarle o imponerle a una localidad en la que yo soy residente en el partido de Patagones, pero no residente en la misma localidad, una persona mía? Yo creo que tengo al contrario. Facilitarle la posibilidad a la gente del interior de que ellos, no me importa si son 10, 20, 30 candidatos, la idea es que ellos se sientan identificados por una cuestión de pertenencia con la persona que lidere hoy la delegación. Obviamente, esta persona va a tener que responder a ciertas cuestiones propias, pero nadie mejor que un vecino para saber la situación. Nosotros nos enteramos, es imposible hoy por hoy, el candidato que diga, recorrí todo el partido, es imposible. Tenemos 2.700 kilómetros de camino rural y 3.000 personas de población rural dispersa y tenemos el partido más grande de la provincia de Buenos Aires. Es imposible conocer a todos los vecinos. Entonces, yo creo que puntualizar estos ejes para sacar de cierta manera la centralización que hay en la cabecera es fundamental con una persona totalmente elegida por su propia comunidad. Bien, ya para ir cerrando, consultar sobre, bueno, en el caso de que lleguen a ocupar ese espacio en el partido de Patagones, con respecto a las políticas de género, ¿no? Se han dado diversas situaciones justamente en el partido de Patagones. Una de ellas tiene que ver con lo que sucedió con las denuncias en la escuela de canotaje del municipio. Bueno, bueno, ¿cómo piensan abordar las problemáticas de género y de violencia hacia las mujeres? Yo creo que es aún más amplio. Las políticas de género, hace no mucho, te hablaba con la comisaría de la mujer y la familia, ella me planteaba hoy por hoy que ha crecido también notablemente las denuncias por parte de los hombres. Entonces, esto hay que tratarlo de una manera en cierto punto de igualdad. Si bien yo soy defensor en ese sentido, me tocó hace muy poco tiempo perder a una amiga por las mismas condiciones, hoy creo que hay que contar esfuerzos. Hoy creo que también parte por la comunidad, parte de educar a la comunidad, y yo no veo, no veo esto, yo veo que no se ahondan esfuerzos en estas situaciones. Va más allá de lo institucional, va en lo cultural, va en la educación. Toco una raíz y una matriz que es necesaria que empecemos a cambiar con nosotros como sociedad. Y creo que también nosotros, como hombres que defendemos estas circunstancias y buscamos la igualdad y la equidad, porque son palabras totalmente diferentes en diferentes situaciones, también parte por nosotros demostrar estas intenciones. Lo he charlado con personas que son de la comunidad, con personas que hoy por hoy se encuentran todavía en el 2023 discriminadas, y creo que no es el camino. Vuelvo a repetir, yo desde mi espacio me comprometí a achicar brechas. Y yo creo que este tipo de brechas en este tipo de años es totalmente innecesaria. Todos somos vecinos, sea la circunstancia que elijamos. Y en cuanto a las violencias de género hacia las mujeres y hacia los hombres, creo que las campañas que tienen que haber y las estructuras que se tienen que canalizar como denuncias, fiscalías, que es un tema que siempre se trata y se trata de ahondar esfuerzos para encontrar acá un referente de la fiscalía para no tener que ir hasta Bahía Blanca, creo que son puntos claves también para facilitarlo. El foro de seguridad es otra de las circunstancias que nosotros le pedimos actualmente al gobierno, nos comunicamos, que tiene que ver mucho con esto. No solamente nosotros... Yo veo a veces tan mal la información de que hablamos de política de género y nos situamos solamente en un sector chiquito. Y es mucho más amplio, esto tiene que ver con otras circunstancias. El foro de seguridad lo que va a ayudar es que la comunidad se participe también y se sienta respaldada para todo tipo de denuncias, para crear este tipo de políticas dentro de la parte social que respalden y que ayuden y que encaminen y que busquen lineamientos que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Es primordial empezar desde las instituciones más chicas, que son las familias, hasta las instituciones más grandes, a que se empiece a cuidar y a mantener este tipo de políticas en lo general. Creo que es una circunstancia que tenemos que ahondar esfuerzo entre todos, además de la gestión que uno pueda llegar a tener particularmente. Bueno, Maximiliano Evangelista, te agradecemos por estos minutos aquí en el encuentro informativo y los mejores éxitos en lo que queda para de aquí al 13 de agosto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la invitación y han sido muy amables. Bueno, corte y volvemos. Corte y volvemos y ya nos estamos despidiendo. Y ya nos despedimos en un ratito.